¡Bienvenidos todos! Estamos esperando el comienzo del espectáculo Algo que va a ocurrir muy pronto En cuanto se den por concluidas todas las normalidades En la narración de este choque, un servidor, Carlos Martínez Y para el análisis técnico, tengo el placer de contar con la ayuda en este mame de Julio Maldonado Hola Carlos, hola a todo el mundo, es un auténtico placer para mí poder presentar este choque Por si no se han esperado del partido, ha comenzado Viendo de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Yo me quedo con Antón, no es que sea un gigante, por eso no es que existe estructura No es un futbolista de mucha temperatura Pero precisamente por eso, por su habilidad, por su inteligencia para jugar Me quedo con él, puede jugar de extremo Puede jugar en la media punta, puede jugar en el verso 9 Y siempre rinde bien, espectacular Sí, no está él, es difícil mirar a otro Seguro que nos regala, todo un espectáculo Intenta colar ese balón Menudo disparo Canté Matuidi Quince minutos de la primera mitad El marcador aún no ha vuelto de la vacaciones Seguimos 0-0 Parece que sale de esa Hamba ha logrado una buena oportunidad Y fíjate que había gente en el área del programa Y pobreza ha podido marcar Qué buen balón, adelante Balón templado La controla Griezmann Barzaki La recupera Que la juega La intenta deslutar a través de la defensa Buena entrada Con determinación Ha entrado fuerte Pero está dentro de lo esperable En este tipo de encuentros El portero la manda lejos Canté Yolet Griezmann Busca una fisura en la línea defensiva Quién será el valiente Que prenda la mecha en el partido Y el marcador Qué buen balón, adelante Opa Chiru Balón templado Balón dirigido a la banda Y encuentra destinatario Gran trayazo Gol, gol, gol Y abre el marcador justo al final de la primera parte No podía haber llegado No podía haber llegado un mejor momento Mientras descanso No puede dar mucha consciencia Para afrontar la segunda parte Bueno, bañar esa ocasión A esa distancia Y en esa situación Habría sido poco menos Termina el primer tiempo Y los jugadores se van hacia los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Se han venido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte Muy reñida La verdad es que no ha sido una cosa muy complicada Si no va a poder hacerlo mucho Que todo el jefe Que ahora tomaría iniciativa Porque hay en ellos mismos Y sobre todo No está en ninguno de los pies Bueno, el punto listo Que ya ha comenzado la segunda parte Bueno, el entrenador ya ha explicado La estrategia a seguir Y ahora los jugadores Tienen que llevarla a cabo Esa es la clave Al fin y al cabo Ellos tienen otra palabra Balón largo del portero El trono sigue corriendo Y se mantiene la ventaja en el marcador Intenta la genialidad Saúl Envila hacia la portería Recuperan la pelota Trata de... Le pega duro Golpeo el cuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Ahora empieza un partido nuevo Espero que sea uno más abierto En cuanto a que han superado la posesión Han tenido la rapidez Y la decisión que hace falta Para matar una jugada de contragolpe El partido se reanuda Con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de ayer en el partido Pero ahora lo interesante va a ser Ver si son capaces de mantener la intensidad El partido se va a reanudar tras el cambio Balón para arriba Los atacantes tenían varias opciones Pero él se ha ocupado De armarlas todas Francia La recupera Y vuelve a la carga Chirón Controla Y se lanza al ataque La juegan por la banda Desde ahí puede entrar Adirak Gol de Francia Consigue ponerse por delante En el marcador Una jugada muy inteligente Sería exactamente donde tenía que estar Para recibir el último paso Se coloca Con una ventaja de un gol Ahora mañana va a ser clara Y la defensa Está mucho mejor organizada ya Intenta colar ese balón Se libra del rival Gran intento Vuelve a intentar Pero tanto en largo Hacia adelante Ya sé que esto es un tópico Pero la mejor defensa Es un buen ataque Solo tienen que tener cuidado Con las contras Nada más Chirón Mete bien el pie Y lo roba Vaya Espero que esto le sepabile un poquito Porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverá a la suerte De la misma forma Segura Kiko Conseguirán aprovechar esta ocasión Tienen que ser un poquito más incisivos Cuando lleguen a estas posiciones La controla Tienen que ser un poquito más incisivo Por esa banda Se las ha apañado Para conseguir espacio Rafael Baran No Con ese banderín termito No va a llegar muy lejos Aquí está el partido final El partido concluye Estoy seguro De que todos Vienen que estar aquí Para conseguir Tiene que ser un poquito más incisivo Los que están engan con 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 el sueño ¡Gracias!